Kotoshimo yoroshiku onegaishimasu Yo soy Pablo y bienvenidos a FACT JAPAN Hoy vamos a ver por qué los japoneses se vuelven locos con el año nuevo La frase con la que comencé este video, kotoshimo yoroshiku onegaishimasu significa literalmente, te voy a cuidar o cuídame en este año nuevo y se utiliza para felicitar a alguien después de que pase el primero de enero Para desearle un feliz año nuevo a alguien antes del 31 de diciembre se utiliza la frase akemashite omedetogosaimasu la cual se puede traducir como felicidades por amanecer lo que si lo pensamos un poco, es un poco escalofriante Para los japoneses el oshogatsu, o sea el año nuevo, es la fiesta más importante del año y por eso se empiezan a preparar con todo desde una semana antes Lo primero que hacen es el nengashou tarjetas que tradicionalmente llevan ilustraciones del animal del zodiaco chino en turno y en ellas escriben buenos deseos para sus amigos, familiares y compañeros del trabajo Si lamentablemente hubo un fallecimiento en la familia durante el año se tiene que enviar una carta con antelación a los amigos explicándoles que por luto no pueden recibir cartas este año Después de eso es la hora de la limpieza Se comienza el osoji Es cuando toda la familia se involucra para limpiar a conciencia toda la casa Hay comunidades donde todos los vecinos se organizan para hacer esto y limpian a conciencia todo el barrio, hay tres adornos que no pueden faltar en las casas japonesas El kadomatsu es un adorno realizado a partir de bambús, ramas de pino y de ciruelo Este se coloca a las entradas de las casas, las oficinas y se dice que le da la bienvenida al dios del año nuevo y si este llega a entrar los llenará con fortuna El shimegatsari significa literalmente adorno apretado Se trata de una cuerda de arroz que se le da características sagradas La cuerda simboliza la unión de una generación con la otra y se colocan los portones para desear buena salud Por último tenemos el kagami mochi un adorno hecho de pastelitos de arroz pegajosos que se llaman mochi Sobre este se coloca una mikani, una especie de mandarina japonesa Este último se rompe al llegar el año nuevo y se come en familia En la noche de la víspera de año nuevo, la familia se reúne y comen los fideos más largos de soba que puedan encontrar Estos simbolizan una vida larga y por eso tratan de no cortarlos mientras nos van sorbiendo También se acostumbra a compartir con toda la familia el osechi ryori Una caja con compartimientos llenos de deliciosa comida que las empresas regalan a sus trabajadores Esta no debe que ser confundida con el evento Y hablando de trabajo, los trabajadores se acostumbran a realizar bonencai Reuniones en bares para despedir a los compañeros con unas cervezas antes de que no los vuelvan a ver hasta el siguiente año Por último de la víspera de año nuevo, se acostumbra a ver el Kohaku Utagasen Un programa especial musical de la NHK donde se reúnen a los mejores artistas del año de Japón Estos se dividen en equipo rojo, equipo blanco y compiten por quien tiene el mejor performance Los espectadores en vivo pueden votar por su performance favorito e igualmente desde sus casas con los celulares Llegando el año nuevo todavía queda mucho por hacer Los primeros 5 días del año son de azueto nacional y se acostumbra a jugar con los más pequeños de la casa Uno de los juegos más tradicionales es el Karuta Un juego de naipes muy complicado que para poder jugarlo tienes que tener conocimientos de poesía y canto japonés Si la poesía no es lo tuyo, puedes jugar Hanetsuki Una especie de badminton japonés que se juega con raquetas de madera y un frijol de soya balanceado con plumas Igualmente se presta mucha atención al primer sueño que se tiene en el año Ya que se cree que este va a terminar toda tu suerte para el nuevo siglo En los templos se reciben a miles de personas que van a orar, a quemar sus viejos amuletos y adquirir nuevos Por último solamente queda decir que los grandes ganadores de estas fechas son los niños Ellos reciben el Otoshidama, un sobre lleno de dinero que va a partir de los 5 mil yenes Hasta donde le alcance a los abuelos y otros parentes que quieran a estos niños Eso ha sido todo por hoy Esperamos tus comentarios, te gustaron estos datos, tienes otros que compartir, tú dinos Si te gustó este video regalarnos una manita arriba Suscríbete para más contenido y no olvides darle click en la campanita Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción Nos vemos en el siguiente Fuck Japan Matane Se trata de una cuerda de arroz que se le da características sagradas Se coloca en el portón para... Desear salud Cosa que no tengo Cosa que no tengo en este momento ¿Quieres un shimegatsari? Si, yo creo La cual se puede traducir como... Felicidades por amanecer Lo que si lo pensamos un poco... Es un poco escalofriante Vaya, amaneciste Felicidades O sea, 5 mil yenes son 2 mil pesos 2 mil pesos, Yuria No manches Yo quiero ser niño Exactamente Cuando yo tenía niño me daban un billete de 200 Era de... ¡No mames! Me dieron 200 pesos Sí Por último tenemos el Kagami Mochi Un adorno hecho de mochis No sé por qué digo mochis Se me olvida que es un mochi Para explicar que es un mochi Por último tenemos el Kagami Mochi Un conjunto de 3 pastelitos de arroz Pega ojocitos Se me fue Se me antojo uno Me desconcentro pensar en mochis Mmm, mochis Por último tenemos el Kagami Mochi Un adorno hecho de mochis Un pastelito de arroz No sé, deja de decir eso Pablo Deja de reírte del mochi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!